Muy buenas tardes, compañera, muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua. Nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua cristiana, de familia, de fe, de comunidad, nuestra Nicaragua solidaria y nuestra Nicaragua de todos, de todas y todos, siempre, siempre digna, valiente, libre. Y hoy, lunes 11 de enero, el Día Nacional de la Educación, el día en que fue restituido en nuestro país en el 2007 el derecho de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y en todo el sistema escolar, también los adultos, el derecho a tener educación gratuita. Recordamos ese día y nos impulsamos hacia muchas nuevas victorias de la educación en un país y un pueblo que camina lleno de esperanza, de la confianza que todos tenemos en Dios nuestro Señor. Y hoy Día Nacional de la Educación, nuestro comandante Daniel, dirigirá un mensaje a todas las familias nicaragüenses, a este pueblo nuestro que nos llena de orgullo, a este pueblo nicaragüense que somos todos, a este pueblo digno, grande, fuerte, a este pueblo de Dios, que somos todas las familias nicaragüenses que queremos, que afirmamos, que queremos vivir tranquilos, avanzando, prosperando, en paz y bien. Y hoy, once, también, como todo en la vida, hay dolores, hay dolores, hay aflicciones, así como hay alegrías y hay celebraciones. Queremos enviar nuestras más sentidas condolencias a Monseñor Jorge Solorzano Pérez. Hoy perdió a su hermano, Don Diego Donaldo Solorzano Pérez, una familia jefe de una familia muy trabajadora que habita aquí en el barrio Monseñor Lescano. Don Diego Donaldo es dueño de una ferretería y estaba parqueando, estacionando su vehículo esta mañana a las 7 y 50, según el reporte que tenemos, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon. ¡Qué crimen! Esa es la violencia que debemos evitar. Trabajamos para evitar esa violencia producto de la delincuencia. Y nos ha dolido mucho la pérdida de un ciudadano humilde, trabajador, sencillo, honorable. Y así se lo hemos dicho a su hermano Monseñor Solorzano Jorge, obispo de Granada. Nos comunicamos para trasladarle nuestra tristeza y pedirle que hiciera el gran favor de trasladar también nuestras condolencias a su mamá. Una señora muy mayor, 100 años, dicen que tiene doña Josefa Pérez, que nos hiciera el gran favor de trasladarle nuestro cariño y nuestra solidaridad. Igual que trasladamos nuestro cariño y solidaridad a doña Ana Isabel, esposa de don Diego, y a sus hijas, Isabel Cristina y Ana Isabel Solorzano Rey, también a sus nietos. Estamos tristes, estamos consternados, y este tipo de eventos que consideramos desastrosos, porque siempre la violencia, la delincuencia es un desastre que tenemos que seguir combatiendo, confiando en Dios. Que nos da la fuerza para trabajar con energía y decisión todos los días. Nuestro cariño, nuestro respeto a Monseñor Jorge y a toda su familia, y a doña Josefa, a su mamá, y al hogar de don Diego Donaldo, a doña Ana Isabel, a las hijas y a los nietos. Con mucha tristeza, pero también con mucha fe, y estamos trabajando en las investigaciones desde nuestra Policía Nacional, para Dios mediante, asegurar muy, muy pronto resultados conclusivos que permitan que se castigue a los responsables de este crimen de violencia delincuencial. Y hoy también se cumplen 12 años del fallecimiento, el traslado a otro plano de vida del eminente profesor guía de la educación en Nicaragua, Julio César Sandoval. Cuánto nos enseñó, y cómo nos sentimos de orgullosos de ese legado del profesor Sandoval, tanto que hizo por la educación en Nicaragua. Hoy día de la educación honramos su memoria comprometiéndonos a avanzar hacia más victorias de la educación en términos de calidad, de cobertura, y de la incorporación de todas las ciencias que hace 20 años no conocíamos, que son novedades, aunque ya no tanto, vienen de varias décadas, pero novedades al fin de este tiempo que nos lleva hacia adelante, que queremos que nos lleve hacia adelante en fraternidad y complementariedad como familia humana. Luego tenemos también nuestro agradecimiento al profesor Harold Delgado del Ministerio de Educación, quien nos habla con todo su cariño y reconocimiento sobre el profesor. Harold Delgado nos dice que para él, que lo conoció, era un genio con corazón noble y mente lúcida y brillante hasta el fin, siempre maestro, siempre docente, siempre dedicado y dispuesto a enseñar, a aconsejar y a crear. Así lo recuerda el profesor Harold Delgado y también nosotros, que lo hemos querido tanto y reconocido tanto a lo largo de estos años, de gobierno cristiano, solidario, de familia. Nuestro modelo enaltece a la familia y coloca a la familia en el centro de todo nuestro quehacer de familia y de comunidad. También tenemos la buena noticia del segundo Festival Internacional de las Artes que estamos organizando con la magistral dirección del compañero Ramón Rodríguez, compañero, director del Teatro Rubén Darío y director de la Camerata Valle y de tantos otros proyectos culturales que recogen nuestro talento y que desde nuestro talento representan hitos en nuestro arte, en la promoción de nuestro arte y nuestra cultura nacional. Aquí nos ilumina un sol que no declina, segundo Festival Internacional de las Artes que tendrá varias sedes, estará en León, en Masaya, en Chinandega del 11 al 14 de febrero. Estamos siempre, siempre enalteciendo y reconociendo la grandeza de nuestro Rubén Darío, febrero 11 al 14, que es el Día del Amor, en amor y esperanza a nuestra Nicaragua y a nuestros próceres, Rubén Darío, prócer de la cultura nacional y príncipe de las letras castellanas. Qué orgullo también, tengo que estar repitiendo la palabra orgullo, porque eso es lo que sentimos frente a la grandeza de nuestro pueblo y la grandeza de los y las nicaragüenses a quienes reconocemos como precisamente los mejores o más significativos exponentes de nuestra identidad nacional. El Ministerio de Salud estará presentando mañana a las 10 de la mañana junto al Ministerio de Educación el plan de salud en las escuelas. Vamos a estar muy pendientes, importante información para compartir toda la actividad de protección y promoción de salud que realizamos este año desde todo el sistema educativo. También queremos agradecer una nueva donación de mascarilla que recibirá nuestro Ministerio de Salud de la empresa Xiaofong desde el pueblo y el gobierno hermano de China, Taiwán. Y también hay cirugía de catarata programadas para esta semana y también la protección con muros perimetrales de varios centros de salud. En lucha antiepidémica con las redes comunitarias han avanzado centenares de miles de visitas, han sido tratados y eliminados centenares de miles de depósitos y eliminados un millón doscientos mil criaderos. Hay ciento cincuenta mil fumigaciones en viviendas y estamos realizando todo el programa de feria y atención en salud en la comunidad. 729 lo anunciamos el viernes, atendiendo casi ochenta mil personas con cincuenta y seis mil consultas médicas, nueve mil especializadas, atenciones en odontología, ultrasonidos, también medicina natural, también las pruebas VIH, pruebas PAP, electrocardiogramas y promoción de salud a través de charlas en la comunidad. En cuanto a epidemiología tenemos el dengue que reporta dos casos, disminución del 17%, neumonía 56% más de casos, disminución del 50% de fallecidos, malaria 730 casos, 16% más que la semana anterior y el acumulado de 730 casos. No tenemos casos positivos de leptospirosis y tampoco de influenza, gracias a Dios. El Ministerio de Educación celebra en todo el país los catorce años de la educación gratuita restituida por el gobierno cristiano y solidario del pueblo presidente, gobierno de las familias nicaragüenses. Hace catorce años y estamos también pendientes de la presentación de todos los planes, no solo de educación, estamos hablando de educación, tiene que presentar sus planes al detalle. Pero también todas las entidades del Estado y el gobierno que sirven al pueblo de Nicaragua con amor y con orgullo, vuelve la palabra. Vamos a estar presentando nuestros planes a nivel local, departamental, también en las comarcas, también en las cabeceras municipales y en el nivel nacional. Infraestructura y equipamiento escolar en Nandaime y Cárdenas, concluidos son nuevos proyectos con inversiones millonarias, estamos hablando de más de 6 millones para rehabilitación de aulas, construcción de aulas nuevas y dotación de pupitres, pizarras y escritorios para docentes. También tenemos compañeros, compañeros, compañeras, la organización de todo el trabajo del año para prevenir, en primer lugar detectar, o en primer lugar prevenir y también detectar todo lo que representa un riesgo y que afecta la vida de los muchachos, adolescentes, jóvenes, consumo de droga. Estamos trabajando también, estamos trabajando también, eso se va a reflejar en el plan de salud del Mincha que se presentará el día de mañana. También tenemos que en Inatec la avanza de matrícula en 74% en todo el país y tenemos también en la celebración de la gratuidad de la educación y los encuentros que estamos realizando promoviendo la educación técnica y tecnológica en todo el país. La universidad nuestra afamada Universidad de León Santiago de los Caballeros, primera capital de la revolución, cumple 209 años de fundación. Y bueno, hay desfiles culturales, cultura interuniversitaria, además de las galas y luego el orgullo que siente otra vez la palabra, la comunidad leonesa por tener en esa hermosa, hermosísima ciudad que a todos, a todos nos representa como tanta historia. Tanta memoria y tanta vocación de futuro. 209 años de la universidad. La universidad nacional autónoma de la universidad. El legado del presbítero Tomás Ruiz, quien fue fundador de la universidad, se está dando a conocer en grande, el día de hoy, allá en León. Primera capital de la revolución, esa revolución que crece desde el corazón bueno, cristiano, solidario, con grandes esperanzas de las familias nicaragüenses. Y tenemos compañeros también lanzamiento esta semana el OE14 en Camuapa de la Comisaría de la Mujer y dos nuevas unidades de policía en los próximos 15 días. La primera este viernes, la primera este viernes en Laguna de Perla. Tenemos también cumplimiento de todos los planes y el compromiso de protegernos y también investigar los sucesos que llenan o pueden llenar de tristeza, de dolor a familias como consecuencia de la delincuencia que debe seguirse previniendo y debe seguirse también castigando. Tenemos nueva estación de bomberos en la Trinidad, inaugurándose mañana martes para 24.000 habitantes de 13 barrios y 54 comunidades. Allá van a estar los alcaldes, el alcalde mayor, compañero Francisco Valenzuela y los jefes departamentales de ejército, de bomberos unificados. La próxima inauguración, porque esta es la 102, la de mañana, la próxima que sería la 103 en Achuap, León, el 26 de este mismo mes. Y decimos con alegría y agradecimiento a Dios que recibimos 32 después de los Curana neoliberal y hoy tenemos 102, casi 103 también agradecidos a Dios. ¿Cómo seguimos cambiando Nicaragua para bien y para mejor? ¿Cómo seguimos empeñados en continuar trabajando bajo la iluminación de nuestro sol? Dios nuestro Señor, el sol que no declina y que llena la mayoría de corazones en nuestra Nicaragua de más energía para construir el porvenir cambiando la vida para bien, para mejor. Tenemos videoconferencias que se realizan desde la Cancillería, la Fundación Festival Puchiniano de Italia, impartiendo clases magistrales en Nicaragua a través del Teatro Nacional Rubendaría y de la Fundación Encanto. Agradecemos muchísimo a los maestros de canto, maestros pianistas, director de orquesta, a todos los que nos visitan y participan o están generosamente dando conocimientos al pueblo nicaragüense. Agradecemos al hermano Franco Moretti, director del Festival Puchiniano, también al maestro pianista Andrea Tobía y al maestro director de orquesta Jacopo Zipari, quien es ganador del Oscar de la Lírica. En Italia todos los conciertos son, y los cursos, totalmente gratuitos, los cursos para crecer en esta maravillosa expresión artística en nuestro país. Vamos a estar en Granada el 20 y el 22 en el Teatro Rubendaría, el 20, perdón, el 21 en Granada y el 20 en León. Adelante, adelante compañeros. Y muchísimas gracias hermanos desde Italia, que desde Italia llegan a entregar conocimiento y experiencia para mejorar el desempeño de los artistas líricos nicaragüenses y que las familias puedan disfrutar también de los conciertos y espectáculos. Dos nuevas viviendas esta semana en Santa Rosa, aquí en Managua, entregadas a la familia de Doña Adela Gaitán Ruiz y a la familia de Don José Manuel Hernández Gámez. Esta semana recibirán sus casitas bonitas y seguras. Y muchísimas gracias por el apoyo que siempre recibimos, la cooperación fraternal, solidaria, incondicional del gobierno y el pueblo de Taiwán. Tenemos 482, 500 familias que están siendo capitalizadas desde el Ministerio de la Economía Familiar con 8 millones para procesamiento de lácteos. Son emprendimientos en el agro y también emprendimientos en las áreas urbanas, talleres, talabartería, carpintería, metalmecánica, entre otros. También reciben plantas frutales, cítricos, hortalizas y cultivos de enramada, 900 familias de Rivas, Madrid, Estelí y Chontales para trabajar mejor. También hay talleres con protagonistas para producir pastas, salsas, encurtidos, conservas, extractos con mayor conocimiento y con mayor técnica. Certámenes departamentales y nacionales de agroinnovación. Lo vamos a reconocer el día de mañana. Esto es desde el INTA, el del Sistema de Producción. Y el INTA entrega 7.000 bonos tecnológicos a igual número de familias de la Costa Caribe Sur, Río San Juan y Celaya Central esta semana. Son herramientas, fertilizantes y semillas de frijol, de hortalizas, de raíces y tubérculos para sembrar, cultivar y cosechar. Tenemos también 600 encuentros presenciales de intercambio de conocimiento con 16.000 productores a través del INTA conectados, distintos espacios y plataformas para mejorar nuestro rendimiento productivo y atender también, atender mejor nuestros cultivos. En Belén, arriba, 100 hermanos y hermanas inauguran energía eléctrica, una inversión de más de un millón de Córdobas, nos reporta el compañero Salvador Mancés. Comunidad amplia hacia una cruz, Belén, en Belén a medianoche. Otro pozo que concluye en la comarca Nejapa. Ahí está Enacal trabajando para garantizar con la inversión de más de 9 millones de Córdobas, la inauguración y el servicio mejorado a las comunidades de Nejapa, comarca Nejapa, en los próximos días. Bueno, también tuvimos la buena nueva de la entrega de un regalo nuestro del pueblo de Nicaragua, de las familias nicaragüenses, por este año que comienza deseándonos todos salud, paz y bien. Hicimos llegar una bonita representación de nuestra Madre María, la purísima concepción a su santidad el Papa Francisco. En los próximos días, cuando haya condiciones por allá en el Vaticano, cuando la pandemia lo permita, se estarán dando el saludo de Año Nuevo con los diplomáticos, embajadores que representan a pueblos y gobiernos, a las familias de tantos países, allí ante la Santa Sede. El 75 aniversario de la primera Asamblea General de Naciones Unidas, la vimos celebrándose esta mañana y participó en el evento virtual Nosotros los Pueblos, conversando con el secretario general de Naciones Unidas, nuestra embajadora, la compañera Giselle Morales, desde Londres. Compañero, compañera, gracias a Dios, con la fuerza que él nos da, con la energía, esa energía de optimismo, de trabajo, de buena conciencia, buena esperanza, gran responsabilidad, vamos adelante. Aquí nos ilumina un sol que no declina y vivimos con nuestra tradición, nuestro legado y nuestro patrimonio de ser un pueblo amante de la paz y un pueblo valiente, noble, digno, un pueblo fuerte. Nosotros amamos en grande y construimos concordia en grande, porque las mayorías nicaragüenses desconocemos el odio que vivimos desgraciadamente en tiempos recientes, nosotros desconocemos a quienes promovieron odio y violencia que anula, anula la vida buena de las sociedades en todas sus expresiones. Nosotros en Nicaragua queremos avanzar pensando siempre que es posible vencer, que es posible avanzar siempre y cuando en nuestra vida se manifieste la iluminación, la iluminación, el sol que no declina, la iluminación del amor, que nos haga vivir la fraternidad y descartar todas las expresiones de indiferencia, condenables, condenables por supuesto, todo egoísmo, condenable por supuesto, toda enviria, condenable por supuesto, vivir el amor en grande y relacionarnos como gran familia nicaragüense, en paz y bien, avanzando, aprendiendo todos los días, emprendiendo y prosperando. Aquí reina Jesús por siempre, príncipe de la paz. De la concordia, del encuentro, del sentido de familia y comunidad y del bienestar y el derecho al bienestar que tenemos todos. Gracias compañeros, compañeras y hasta más tarde en la presentación o el mensaje de nuestro comandante a nuestro gran pueblo nicaragüense. Muchas gracias.